El partido entre San Arate y Comunicaciones, valido por la jornada 12 de la apertura 2020, finalmente se llevó a cabo este miércoles por la tarde en el Estadio Municipal de San Arate. Luego de un brote masivo de contagios en el equipo de la Mágina Celeste, el encuentro se pospuso en tres oportunidades hasta que finalmente, esta tarde, pudo disputarse. El partido inició con peligro por parte del Deportivo San Arate, pero lamentablemente para ellos no pudieron culminar en gol esa primera llegada. Más tarde, el árbitro Brian López expulsó a Christopher Ramírez por esta fuerte entrada con los tacos por delante en la mitad de la cancha sobre el defensa de Comunicaciones Michael Humaña. A partir de esa jugada, los cremas tomaron el control casi por completo de este partido y esto rendiría frutos al minuto 37. El tico Manfred Russell recibió esta pelota dentro del área después de quitarse la marca del defensa con una media vuelta, marcó de pierna derecha con este remate cruzado para el 1 por 0. Antes de irse al descanso, José Manuel Contreras tuvo todo el tiempo del mundo para poder pensar y poner un pase a la cabeza de Rafael Morales, que cabeció solo dentro del área y frente al arquero Sosa para poner así el 2 por 0. Así se fueron al descanso. En la segunda parte, algunas jugadas en los dos arcos. El equipo de San Arate no logró alguna de las opciones que tuvo frente al arco que defendió Freddy Pérez. Fue hasta el minuto 91 cuando el panameño Jason Murillo, en una jugada individual por el sector izquierdo, sirvió un pase al corazón del área a la llegada de De Winter Bradley, que sentenció con este potente remate el 3 a 0 definitivo. Con este resultado, Comunicaciones ascendió al segundo lugar en la tabla de posiciones con 29 puntos, mismos que tiene Cobán, su rival, en la última fecha. Ambos están a un solo punto del líder municipal.